le corresponde. Bien, ahí está la información. Entonces, Mari. Sí, a esta hora, 917, vamos con información en vivo. A ver, esta es una denuncia que está llegando y que tiene como escenario un colegio. Partamos desde allí. Una niña ha terminado con el codo fracturado, ojo, no es poca cosa, y la madre está indicando del que el colegio le han dado medias verdades. Le dijeron que la niña se había resbalado, pero ella ha visto las cámaras de seguridad y resulta que un niño le empujó. Es lo que ella afirma, ¿no? Y como consecuencia, a su hija le han puesto dos clavos en el brazo, ¿no? Hemos visto justamente la radiografía, la tenemos en pantalla, y se ve como la pequeña literalmente se ha roto esa parte del brazo, ¿no? Sí, es una fractura bastante considerable. La señora no tiene dinero, le están haciendo comprar a ella los clavos con dinero que no tiene, y están haciendo una colecta en el colegio, pero en el colegio les están dando un comunicado a los niños que pongan dos soles por cabeza prácticamente, para comprar los clavos y demás, pero dicen que ha sido un incidente fortuito, ¿no? Claro, es ahí la denuncia de la señora porque ella ha visto con sus ojos, ha visualizado el video de la cámara de seguridad, en el cual sí se ve, según lo que dijo la madre de familia, que a su hija le empujan, ¿no? Que a su hija le empujan un compañero de clase. Justamente hasta ahí llegó Sofía, ¿no? Carlos Medina. Carlos Medina, perdón, Carlos Medina, para poder recoger este anuncio por parte de la madre. Te escuchamos, Carlos. Sí, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Así es, miren, continuamos todavía aquí en los exteriores del Hospital Cayetano Heredia, porque es un caso que en realidad hay que tomarlo con pinzas, como les indicaba minutos antes. Se trata de dos menores de edad y una pequeñita de siete años que permanece internada en el área de emergencias del Cayetano Heredia. ¿Por qué? Porque ella sufrió un accidente dentro de su centro educativo aquí en San Martín de Corres y de acuerdo a un comunicado que envía el propio colegio a los padres de familia es que la pequeña se habría caído jugando en los juegos, valga la redundancia, dentro del colegio. Pero eso es cierto o no, señora, ¿cómo está? Buen día. Mira, mi hija no se ha caído. A mi hija la han tumbado, la han empujado. Es más, mi hija misma declara entrando en emergencia y me dice, no, mamá, yo no me caí. ¿Quién le empujo a ella? ¿Otro pequeño? Otro pequeño, otro compañerito. Y acá está la imagen de la placa de la rotura de la gravedad de la lesión de mi hija. Mi hija ha tenido lesiones graves, no ha sido un simple raspón ni un simple chinchón. ¿Su codo prácticamente está partido en dos? Está partido en dos. Ya han puesto dos placas. Mi hija tiene dos clavos, ha sido operada, ha sido entubada en el momento de la operación. ¿Usted cree que yo como madre, cómo me siento que mi hija entra a una sala de operación sin saber si tal vez iba a regresar con vida? La impotencia, la cólera. Ellos tienen hijos, también son madres, no sean malos. ¿Por qué hacen ese daño con mi criatura? Esta mi hija está tirada postral en la cama de un hospital padeciendo de dolor. Y yo con el dolor con ella. Porque mi hija se lloró. Tranquila señora, tranquila. Entendemos en realidad compañeros el dolor por el que atraviesa esta madre de familia y claro, la indignación para que pueda responderle a algún representante del colegio porque ella está pasando mañana, tarde, noche y madrugada aquí en el hospital. Y definitivamente señora, hay un audio, una comunicación que le envía al padre del pequeño a usted que se va a poner en comunicación con usted, se iba a ser responsable, pero eso ha llegado a suceder. No, es mentira. Nadie me ha colaborado con ningún solacán. Yo todos los gastos los estoy corriendo yo a mi familia. Todos los estoy haciendo yo personalmente. Ahora, yo digo, esa plata, esa colaboración a los padres de familia que se los agradezco de corazón. En un comunicado, el propio colegio solicita, ¿no? Un apoyo económico. En este comunicado que solicita el apoyo económico, nunca me llegó, señores padres de familia, que les quede claro, por favor, de mi parte, nunca me llegó ninguna donación de ustedes. Yo se los agradezco de corazón, pero si lo tiene, lo tiene la directora. Porque a mí no me han gastado ni 10 céntimos, ni siquiera 10 céntimos. Eso es lo que yo quiero que quede bien y claro. Y usted está corriendo con todos los gastos. Estoy corriendo con todos los gastos. Acá están todas mis recetas. Sí, y lo vemos precisamente. Miren, el compañero es prácticamente, la señora está pagando todo lo que compete a los gastos médicos. Los gastos que le han puesto a mi hija. ¿Cuánto lleva gastándose al momento? Ya, por lo menos un porteño de 2.000 soles y más, porque yo acá tengo que sacar pasajes, desayunos, almuerzo, comida para mí también. Estoy con mi hija, cada rato piden medicinas, que los compro particularmente. ¿Le han indicado cuánto tiempo más va a permanecer internada? Internada aún no se sabe, porque todavía está muy adolorida, pero su tratamiento es de dos a tres meses por la rotura tan fuerte que ha tenido. Mi hija va a tener que tener terapia de rehabilitación. ¿Quién me lo va a pagar eso? ¿Quién va a recorrer? ¿La directora le ha dicho algo? No, no me ha dicho nada. Hasta la fecha no me ha dicho nada. Es injusto, pues, señora. ¿Qué es el nombre de la directora? Y me da mucha cólera. Se llama Juana Sánchez Flores. Ella es la directora. Y pese a que siendo la directora, yo tengo el cuaderno de control, acá nunca figura el nombre de la directora. Usted me indicaba hace unos minutos que en ese cuaderno de control, pues, de acuerdo a ese cuaderno de control, usted paga un auxiliar. Yo pago un auxiliar. Escuchen bien, un gel. Yo pago 30 soles mensuales por un gel particular, muy aparte de la que el Estado manda. O sea, con dos auxiliares, una profesora, ha sucedido esta desgracia con... Deberían de darle la seguridad al caso. Deberían de dar más protección, más seguridad. Entonces, ¿para qué pagamos? ¿Para qué pagamos? ¿A dónde va mi plata? Se supone yo estoy con esa tranquilidad porque sé que hay un auxiliar que lo está mirando y deben de tener precaución, porque si este juego es altura, deben de medir las consecuencias. Son niños pequeños, son criaturas. Exacto. Y en realidad la señora va a permanecer todavía aquí en el hospital Cayetana Heredia con la recuperación de su pequeña definitivamente de siete años que tiene que pasar por estos momentos tan complicados, duros y difíciles. En realidad, que a su corta edad, pues, tiene que afrontar, ¿no? Finalmente, nosotros hemos tratado de ponernos en comunicación con la directora de este centro educativo para que pueda realizar sus descargos con respecto a esta denuncia, pero ha evitado poder pronunciarse con respecto a este tema. Por su parte, la señora va a esperar puedan tomar comunicación tanto la directora como los padres de familia de este pequeño que también está involucrado en este accidente dentro de este centro educativo. Compañeros, con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias. Tenemos más información en vivo.